Bienvenidos a La Agenda de Calidad, un escenario de práctica empresarial que ofrece la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca a todos los estudiantes de noveno y décimo semestre, en donde pondrán a prueba todos sus conocimientos y habilidades adquiridas en el transcurso de la carrera. ¡Bienvenidos! La Agenda de Calidad Según la American Marketing Association, la marca es el signo que distingue un producto o servicio de otro. La marca puede ser un término, un nombre, un diseño o un símbolo, o la combinación de estos. En la actualidad, la marca es el principal activo de las empresas y es justamente este tema, el de construcción de marca, el que abordarán los ponentes de la Segunda Convención de Administradores de Empresas de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. La Agenda de Calidad se crea en el 2007 como medio de comunicación y divulgación de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Nuestra marca representa al administrador de empresas. Las flechas centrales indican el objetivo común, basado en la realidad y en la exposición de fundamentos. Las flechas laterales enmarcan un camino trazado hacia la meta para el cumplimiento de ese objetivo. El logo del administrador de empresas enmarca todos los objetivos de los graduandos de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. ¡Suscríbete al canal! Apple como marca trazó una de las grandes diferencias entre sus competidores, donde el original logo fue en 1976 creado por Steve Jobs y Ronald Wayne. En él aparecía el ilustre Isaac Newton sentado bajo su famoso árbol de manzana. Un año después fue reemplazado por el logo que todos conocemos, lo cual lo hizo más atractivo y más influyente en el mercado. Pero lo que no sabían los creadores es que ese logotipo sería un ícono que marcaría toda una historia. Ecopetrol, la marca más importante de Colombia, avaluada en 27.68 billones de dólares, se encuentra entre las 14 petroleras más importantes del mundo, la segunda de América Latina y la cuarta del continente. La marca visual que utiliza Ecopetrol está protagonizada por una iguana verde, que es un animal muy común en los pozos petroleros. Esta iguana unido a la palabra eco, resaltada en amarillo dentro del logotipo del nombre de la iguana, y que es el interés ecológico que tiene la compañía. Disney es la compañía de entretenimiento favorita de grandes y chicos más grande del mundo. Producciones exitosas como Alicia en el País de las Maravillas, Buscando a Nemo, Los Piratas del Caribe y Toy Story son marca Disney. Y por supuesto, el ratón más recordado por nosotros, Mickey Mouse. En 2009, Disney adquiere Marvel Entertainment, compañía que ha llevado a la pantalla grande nuestros superhéroes favoritos, Hulk, Iron Man, Thor y Capitán América. Y no olvidemos el complejo de diversión más famoso del mundo, Walt Disney World, también es marca Disney. Max Schickenberg, Dustin Moscovitz y Chris Hughes son los creadores de la prestigiosa marca Facebook. ¿Sabías que Facebook es el segundo sitio más virtual en Google? Y con la mayor cantidad de tiempo, con más de 400 millones de usuarios activos. La FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociación, tiene 32 marcas asociadas. Entre esas está Panini, FIFA Brasil 2014, FIFA Fútbol Femenino, FIFA Fútbol Masculino, entre otras. Según la J.P. Morgan, si la FIFA fuera un país, tendría 220 millones de habitantes y su per cápita estaría por encima de los 350 millones de dólares. Según este órgano, se diría que la FIFA sería la economía 19 a nivel mundial y diríamos también que estaría por encima de México, Suiza y Colombia. Su marca estaría valiendo más de 500 millones de dólares y sería la séptima mejor paga a nivel del mundo. Coca-Cola, origen Atlanta, Georgia, Estados Unidos. También conocida como Coke, es una gaso de software. La marca perteneciente al gigante coreano del sur, Samsung Group. Es uno de los mejores ejemplos de construcción de marca a nivel mundial. La consultora Brand Finance Global dio un valor de 78.752 millones de dólares para esta marca. Por lo cual logró ascender al puesto número 2 dentro de un ranking de 500 compañías consideradas como las más valiosas en el mercado. Este ranking se realizó teniendo en cuenta la confianza y la lealtad del consumidor. Agradecemos a las directivas y a todos los estudiantes por el valioso reconocimiento que hacen semestre a semestre por el gran trabajo de Agenda de Calidad. ¡Gracias! 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 Gracias.